Hola amigas, aquí estoy en Mercadona. Estoy eligiendo productos de calidad. Os voy a ir enseñando. El motivo de haber venido hoy aquí es para testar productos cuando compro, porque como ya sabemos que en el mercado hay de todo, pero no siempre es bueno. Entonces estoy con la aplicación Yucca testando, me lo pongo cerca y no me vaya de la cara, pero la información que os voy a dar es buena. Ahora, estoy con la aplicación Yucca, y eso quiere decir que estoy viendo lo que compro si es bueno o es malo. Y tengo que deciros que he estado en otra perfumería y he estado también testando. Y la verdad que por desgracia se encuentran bastantes productos de mala calidad. Yo con esto quiero deciros que os vais a ir la aplicación de Yucca, que os vais a alegrar para saber la calidad de los productos. Como veis aquí, con lápices, todos los productos que ustedes queráis, todos los productos que queráis comprar, o tenéis la oportunidad de... Tengo a mi marido por detrás. Y aquí estoy que llevo productos que ya os enseñaré cuando haga un tutorial de los productos que he comprado, que son buenos. Eso sobre todo. He estado aquí en Mercadona, que la verdad que no suelo venir mucho, pero hoy me he decidido a venir para ver productos de calidad y productos que no los son. Me ha llevado bastante tiempo saber qué producto elegir que tenga calidad, ¿eh? Os lo comento porque esto es... esto es... un entretenimiento bueno, pero merece la pena si vas a comprarte algo que lleves... que lleves la... la aplicación porque vas a comprar productos de calidad. Mira lo que tenemos aquí. Nivea. Antes cogí una caja de Nivea y pones malísimo. Todos estos productos los he estado yo mirando y los llevo en mi cámara registrados los productos que son buenos y los que no son buenos. Y la verdad que cada día que salgo a hacer compras me llevo más sorpresa del engaño que nos están metiendo en cosmética porque hoy me he dedicado a la cosmética y esto es horroroso. Los productos que nos encontramos que son de baja calidad y de hecho tenía una señora al lado que estaba comprando una crema y ponían malas pero malas 100% y me ha dado tanta pena que estaba hablando con ella y le he dicho mire usted no compre usted esto que esto es más malo que es. Lleva usted esto y esto. Y la muchacha me ha dado las gracias porque estaba desorientada como la mayoría de las clientas cuando vamos a las compras compramos creyendo que estamos comprando calidad y estamos comprando es que por ejemplo este es el que os voy a enseñar gel aloe vera bueno pues es un producto mediocre y si alguien oye la palabra aloe vera pues se cree que todo el aloe vera es bueno y no todo es bueno hay cosas que no lo son y y no la están metiendo pero bien no están metiendo productos pero bien y aquí estoy pues mirando cosas que me he dedicado más sobre todo a lo que productos de la piel porque si me pongo a mirar maquillaje y cosas así no me voy de aquí hoy en tordía y llega un momento que está una ya embotada de tanto mirar precios y calidades eh y y de unas tantas cosas que sí que están muy bonitas son los bebés en el caja de los yoguritos ¿cómo se tiran? en los bebés ¿dónde están? son bonitas y mira que caja de estos son unos me parece que son unos polvos ¿no? no los abiertos siquiera pero polvo de sol pero ahora habrá que ver la calidad que tiene esta es la muestra y estos son los valen 7 euros pero cualquiera sabe la calidad que tiene estos bueno chicas os voy a dejar y ya sabéis compartid este vídeo porque merece la pena que esto se sepa a todas las consumidoras compartidlo y la que no esté apuntada pues ya sabéis estáis perdiéndose muy buena información cuando os apuntéis al canal le dais a la campanita con la idea de que os lleguen los tutoriales y veáis bien todos los vídeos y toda la información que os llevo pues aquí estoy ya está en rato he venido con mi marido demasiado está aguantando y y los productos que hay pues hay muchas cosas pastillas efervescentes para las manicuras así bueno pues voy a dejar con esta con esto de la estantería para que veáis los precios pero no nos fijemos solo del precio fijémonos en la calidad también hasta luego